Bueno, Bárbaro, muy bien, seguimos con el Deporte Motor, seguimos acá en Informate para recibir invitados, recibimos a Diego Echevalet para hablar un poquito de lo que dejó el pasado fin de semana en Marcos Juárez y la temporada de esta 2019 en el automobilismo. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, sexto, el final te encontró en Marcos Juárez, por ahí no sé si era lo esperado, pero bueno, dio para llegar sexto. No, la verdad que el fin de semana venía bueno, una falla nos dejó llegar sexto. Ajá, bueno, ¿qué falló? ¿Algo que...? Se nos metió una basura en un chicler de aire y falló, fallaba y agarraba altas vueltas y bueno, llegué como pude. Claro, ¿qué fallaba? Más que nada en velocidad, digamos, cuando iba en más vueltas el motor. Sí, la verdad, sí, cuando iba muchas vueltas, tiraba el cambio y empezaba a fallar de vuelta, así que nada, llegamos como pudimos. Claro, una lucha. Bueno, se ganó el colones, se ganó Pablo Serra, se acercó un poquito en el campeonato, pero seguís puntero. Sí, la verdad que sí, seguimos puntero. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Venimos todas las carreras peleando entre los primeros tres, cuatro puestos. Venimos haciendo las cosas bien. Bueno, ¿cómo está la categoría? ¿Cómo está el TC2000 Santa Fe Sino? La categoría está buena, hay lo lindo que hay muchas marcas de autos, muchos motores. Muy linda categoría. Está bien. Bueno, ¿tu equipo, el auto, cómo está, cómo te encuentras en este momento del año? La verdad que el auto lo armamos este año, lo desarmamos íntegro, lo volvimos a armar, porque lo compramos ya hecho. El auto está muy bueno, está muy bien de jaula. La verdad que el auto anda muy bien, el motor va muy bien, la suspensión va muy bien. Hay que tener suerte nomás. El equipo que ahí vemos, unos cuantos integrantes formados. El equipo de la mayoría son todos amigos míos. Condicionales. Mi viejo que siempre está. Sí, la verdad que sí, somos todas las noches cinco, seis chicos amigos míos renegando con el auto, siempre haciéndole algo, también Juan Reybé, que también me hace el motor, Esteban, que me hace el amortiguador, el equipo es muy lindo equipo, armamos. La mayoría somos todos amigos. Está bien. Bueno, Marco Juárez, ¿te queda cómodo, te queda cómodo? Viste que hay circuitos por ahí que te duelen un poco más, circuitos que quedan más cómodos. La verdad que es un circuito lindo, tiene curvas rápidas y trabadas. La verdad que es un circuito lindo. Está. Bueno, estamos viendo que se viene Rosario, posiblemente sea Rosario la próxima fecha de las categorías del sur. Sí, la verdad que sí, todavía no se escuchó nada, o sea, concreto, pero es lo que se está escuchando que se va a hacer en Rosario. Bueno, desafío lindo ir a correr a un autódromo nacional, digamos, que está teniendo categorías de primerísimo nivel. No sé si, seguramente no va a conocer el circuito largo, pero bueno, ya el hecho de estar en el autódromo ya es importante. Sí, la verdad que sí, ojalá que se pueda ir. No lo conozco, no sé cómo es el circuito tampoco, pero ojalá que podamos ir a correr ahí. Está bien. Bueno, ¿qué se hace con el auto? Bueno, está en la fallita, es algo que se resuelve casi en un rato, ¿no? Pero, ¿qué se hace en el auto las semanas después, las dos semanas después de la carrera, digamos? La verdad que hoy, justo hoy, bajamos el motor, lo vamos a llevar a revisar, bajamos caja de cambio también para llevarlo a revisar. Solamente revisación y armamos todo de vuelta. Está bien. Diego, ¿cómo es el tema de los costos? Es muy caro, son autos más que nada estándar, que tienen poca preparación, esta categoría, este TESO 2000 santafesino. Yo creo que los costos de los más cerca de llegar son esta categoría. Te venden cubiertas nuevas, te venden cubiertas usadas. Yo creo que la categoría más accesible es esta. Está bien. Sí. Por eso, por ahí, el parque de autos que tiene, que es importante cada carrera. Sí, la verdad que sí, justo la categoría nuestra creo que es la que tiene más autos. Bueno, la carrera pasada fuimos 11 nomás, porque queda lejos, Marcujar, le queda mucha gente lejos. Pero es la categoría que lleva más autos. Está bien, está bien. Bueno, antes de arrancar con vos, veíamos la conferencia del Rally Federal, que se corre el fin de semana del 12, 13, 14, acá en Colón. Bueno, ¿se te ocurrió por ahí participar? Mucha gente, sé que está en tratativas de alquilar algún auto de Rally para Colón. Sí, hay muchos que andan buscando gente que nunca corrieron, que quieren correr. Mis amigos justo me dijeron, pero no, no, no creo, no creo. ¿Es por ahí mucha la movida que hay que hacer, mucho el gasto por una sola fecha? Sí, la verdad que sí. Lo único que tengo es la licencia, no tengo más nada, pero es mucho el gasto para ir a correr una sola carrera. ¿Autos para alquilar si quisieran? Por ahí hay seguramente. Sí, autos hay para alquilar, sí. Pero por ahí hay que juntar bastante dinero para un solo fin de semana. Y hay mucho movimiento por una sola carrera, es mucho. ¿Y se arriesga un poco más por ahí en Rally que en pista? Y si se rompe, lo hay que pagarlo. Es el gran costo que te lleva más a alquilar o no alquilar. Y no podés poder correr pensando si pasa algo. No, no. Es una lástima. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo. La visita dijimos, la próxima Rosario, ya estaríamos con, ¿no? ¿No está la fecha todavía? Todavía no escuché nada que esté confirmada, pero se habla de Rosario. Está, perfecto. Bueno, te agradezco. Si querés mandar saludo, como corresponde. Sí, déjeme agradecerle a todos mis amigos, a todos los que estamos en el Calponto de las Noches en las Carreras. A mi viejo, a mi vieja y, bueno, a todos los que me acompañan. Está, Diego, gracias por la visita, eh. Dale, gracias a vos.